Con ProPacífico estructuramos un proyecto de calidad educativa donde nos acompañó el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Harvard, estuvo involucrado la Secretaría de Educación y estructuramos este proyecto y se lo mostramos al Ministerio de Educación Nacional y compró la idea de trabajar en el mediano plazo durante dos y tres años un proyecto de calidad de la educación. Pero fue, digamos, un proyecto estructurado, trabajado con varios actores y ayudándole a la alcaldía a llevar este tipo de proyectos y mostrarlos. Entonces, no es tan difícil hacerlo, Jairo. Es entidades como las nuestras y más del sector privado que se involucran a ayudarle al sector público en la estructuración de estas iniciativas. Es como la escuela. Así nos enseñan cosas, nos divertimos ahí. Yo creía que era un desafío como hacer carreras y todo eso, pero resultó mejor de lo que pensaba. El desafío es algo que la profesora nos enseña. Ya estoy aprendiendo a leer. Porque cuando nos van enseñando, nosotros vamos resolviendo y eso es chévere. Y uno vive diferentes experiencias. Va al centro de un tipo de investigación que yo estoy haciendo, que es básicamente intentar preguntarse cómo un profesor maneja pedagogía para diversas habilidades de estudiantes. El foco es el trabajo con los niños que tienen mayores desafíos en lenguaje y matemáticas. Los niños que están en este programa no se sienten niños con situación de rezago, dificultades. Al contrario, se sienten niños y niñas privilegiados de participar de un proceso que les ayuda a fortalecer no solo sus competencias, sino también sus habilidades sociales. Gracias por ver el video.